La llegada de gas natural a la ciudad de Huaraz sigue avanzando. Ayer nuestras cámaras se trasladaron hasta el Pinar para hacer un recorrido por las instalaciones de la estación de regasificación. En Huaraz se harán más de 9.000 conexiones entre hogares, comercios, industrias y vehicular en los próximos 5 años. Se tendrá acceso a este recurso económico, continuo, seguro y limpio. El usuario va a pagar alrededor de 30 soles de usuario. Uno tiene que pagar cargos de activación, cargos de un gran interno. Simplemente usted firma el contrato y a partir de la instalación le va a llegar un precio de facturación. Esta es la primera casa de Huaraz que ya cuenta con instalación domiciliaria de gas natural. Cometida es el centro de medición donde está el regulador y el medidor. Seguidamente entramos a la vivienda donde hemos dejado un punto para que puedan apreciar cómo es el servicio. Con una casa modelo que se replicará a las distintas familias que adquieran el servicio. De esta manera la empresa Cuavi inicia sus operaciones de manera oficial en nuestra ciudad. Es la válvula que te da un poco más seguridad. Dentro de la instalación interna la red viene como les dije enterrada. Sube por acá y con esta llave o válvula yo al moverla recién dejo entrar el gas natural hacia la cocina. Llama azul, combustión completa. Presión continua, esto no genera hollín. Las armas de casa se van a olvidar de estar rascando las ollas, raspándolas. Para cumplir con la meta planteada, Cuavi está desarrollando los trabajos detendidos de redes externas en los centros poblados de Huanchac y Xancayán. La misma tubería que está arriba es la que ya está enterrada por normas de 61 centímetros, pero aquí la hemos enterrado un poco más profundo porque tenemos algunos cruces de canales. El gas natural licuado será transportado desde Pampa Melchorita hasta el Pinar. Aquí será devuelto a su estado natural y distribuido por la ciudad a través de un sistema de ductos subterráneos. No queda, digamos, ni el ambiente de residencia como pasa con el otro combustible, que si hay alguna llama o alguna chispa puede ocasionar algún problema. El gas natural por naturaleza es menos pesado y se disipa en la atmósfera. La estación de regasificación de el Pinar cuenta con un tanque de almacenamiento, vaporizador, calentador, odorizador, así como la implementación del sistema de seguridad, regulación de presión y medición. Ellos censan si hay mezcla explosiva, o sea, si hay una fuga de combustible, también censan si hay fuego y si hay humo. O sea, aquí hay tres sensores, que son lo que es, humo, fuego y mezcla explosiva, en cuatro puntos. Las familias interesadas podrán acceder a este servicio previo a una inscripción. Registrarse, registrarse ante la visita técnica de nuestros asesores comerciales, registrarse de manera directa con nuestros asesores, para que básicamente adquieran el servicio de gas natural. Y lo que todas las amas de casa quisieran conocer, ¿es una instalación segura? Por supuesto, el gas natural es el combustible más limpio, económico y seguro que existe.